Muy bien señoras y señores, todo aquello que vimos en los leaks durante las últimas 3 semanas o más acerca del Pixel 3 y 3XL son 100% reales. Todas las especificaciones técnicas las tienen acá para el Pixel 3, que si quieren pausar el video lo pueden hacer ahora si leen todo tranquilamente, y lo mismo para el Pixel 3 XL, cuyas especificaciones están en este momento en pantalla. Es todo exactamente igual a lo que esperábamos y digamos que más allá de alguna que otra cosa de software no hay ninguna otra novedad. ¿Es eso malo? No sé, no creo. Me parece que eso es algo que van a juzgar ustedes. Obviamente me hubiera encantado estar ahí, Google, como para cubrir el nuevo lanzamiento, pero bueno, ¿qué se lo va a hacer? Así que hoy les voy a contar un poco mis opiniones acerca de lo que vimos hace un rato, si es que no lo vieron no importa, aprovechen, este video vendría a ser como un resumen. Hay más cosas además de los dos nuevos teléfonos, son supongo para nosotros latinos o por lo menos argentinos menos importantes, pero bueno, arranquemos por los teléfonos. Y si estoy probando un nuevo micrófono, no es que voy a utilizar este micrófono delante de cámara todo el tiempo, es que simplemente aprovecho este video en donde no va a haber segunda cámara para grabar el audio y ver cómo es que sale. No tengo ni idea porque no está confirmado si es que vamos a traer el 3i o el 3XL con Graver, así que, no sé, metan presión a la gente de Graver en Twitter o por todos lados como para que podamos traer el equipo cuanto antes porque naturalmente tengo muchas ganas de probarlo, especialmente el XL para además compararlo contra el 2XL que tengo acá. Si no vieron su ruido, lo tienen ahí. Sigue siendo la mejor cámara del mercado al día de hoy. Algo que me sorprendió y me parece genial en realidad es que el Pixel 3 es un Pixel 3 XL más chiquito y sin notch. Es decir, no hay otra diferencia técnica más allá del tamaño de la pantalla y la resolución, lógicamente, y por supuesto también la batería. Pero después de todo eso es exactamente igual. Sí, tenemos un notch enorme, kilométrico, que ya hasta, no lo hicimos en las especificaciones, pero podríamos empezar a medir los notches en centímetros cuadrados. Creo que el de Google me parece que es el más alto de todos. No sé si es el más ancho, ese podría ser el del Pocophone o el del iPhone, pero es... no sé, vamos a tener que verlo en persona eventualmente para confirmar a ver qué onda, pero es prominente. Si bien en la parte de atrás tenemos una sola cámara, en la parte de adelante ahora tenemos dos. Una es la cámara común clásica de siempre para selfies y la secundaria tiene un lente gran angular que va a permitir capturar hasta un 184% más que la común. Es decir, se pasa el campo de visión desde 75 hasta 97 grados. Es un montón de diferencia. A diferencia del Pixel 2 y 2 XL, cuya parte trasera estaba hecha en metal, ahora el único metal que tenemos en los 3 y 3 XL están en los bordes nada más, porque la parte de atrás es solamente un único pedazo de vidrio. Sin embargo, tenemos una parte que vendría a ser la que está de acá para abajo, que se supone que es como una especie de vidrio esmerilado, y después la parte de arriba está glossy, o sea, pulida o sin tocar. Lo mejor de esto es que habilita la carga inalámbrica. Ahora vamos a poder cargar con el Pixel Stand de 79 dólares, con hasta 10 watts de potencia a los Pixel 3 y 3 XL. Además, este Pixel Stand habilita algunas características con el Assistant y convierta nuestro teléfono como una especie más o menos de hub. O sea, por ejemplo, la mañana va a ir prendiendo la pantalla muy despacio y con unos colores simil a los del sol, como para ir despertándonos de a poquito, entre otras cositas. Ah, sí, en la caja de los dos, según lo que leí por ahí, nos vamos a encontrar con el adaptador de USB tipo C a 3,5 milímetros, un cargador rápido de 18 watts y unos auriculares USB tipo C. Por suerte seguimos teniendo doble parlante frontal, que según Google son hasta 40% más fuertes en nivel de presión sonora que la versión anterior. Y después de esto no hay mucho más con respecto al hardware de los Pixel 3 y 3 XL, es decir, las diferencias aparentemente están en el software. Como por ejemplo que ahora tenemos estabilización, supongo, electrónica, en la cámara frontal, no se confirmó si es solamente en la principal o en las dos, no se sabe, les pregunté por Twitter, no tuve respuesta, así que esto es lo que sé. Y con respecto a la cámara trasera, sigue siendo una de 12 megapíxeles, no se habló acerca del tamaño del sensor, si es otro sensor, no lo sé. Es decir, no podría decir que tal vez se durmieron en los laureles, porque tal vez hay mejoras en rango dinámico o en reproducción de colores, pero es como que no hicieron mucho énfasis en los resultados. Google ya sabe que tiene la mejor cámara, pero bueno, tampoco me gustaría que se queden ahí como, bueno, listo, tenemos lo mejor, no tenemos nada que hacer, o que no pudieron hacer nada, cosa que dudo mucho. Recuerden, tienen la mejor cámara del mercado para fotografía en un teléfono. Así que habrá que esperar a que salgan samples de gente que tuvo el teléfono, cuando nosotros lo podamos conseguir, a ver, ojalá, a ver si podemos ver una diferencia notoria contra el 2XL. No creo que vayan a ser mucho mejores. Entonces, como no hablaron mucho acerca de este tema, y claramente se centraron casi por completo en el software en general, o por lo menos algunas nuevas features, calculo que por acá viene la mano. ¿Por qué digo esto? Bueno, tenemos cuatro características, digamos, importantes a destacar acerca del sistema de cámaras en los Pixel 3 y 3XL. El primero se llama Top Shot. Lo que hace es tomar un montón de imágenes antes y después de que hayamos presionado el botón de captura, para que podamos seleccionar una imagen que sea la mejor, o sea, que hayamos perdido, por ejemplo, un momento. Mostraron varios ejemplos durante la presentación, y esto no es nada nuevo, pero confío que Google, con toda la expertise que tiene en Machine Learning e Inteligencia Artificial, especialmente en todo lo que es Google Fotos, si nunca lo probaron, pruébenlo. Por más que no lo vayan a usar todos los días, como para más o menos ver cómo funciona, supongo que deberían hacerlo bastante bien. La segunda se llama Night Sight, que vendría a ser como un modo de captura nocturna con HDR Plus ultra mega zarpado. Pusieron al lado una foto tomada con el iPhone XS y la diferencia era abismal. No sé si justo en esa comparativa era como que al iPhone tal vez no le fue tan bien, o retocaron algo. No lo sé, porque realmente no lo pude probar todavía, pero veremos si es que hay tanta, tanta diferencia al tomar una foto de noche, y se ve mínimamente cerca de como lo que mostraron en la presentación, que es tremendo. La tercera se llama SuperRes Zoom. Como tenemos solamente una cámara en la parte de atrás, ahora lo que hacen es utilizar Machine Learning una vez más para poder interpolar datos cuando vamos a hacer zoom en una imagen al tomar una foto. Es decir, esto no es cuando sacamos la foto y después le hacemos zoom en la galería para verla. Tal vez lo hacen también ahí, pero no lo mencionaron, sino que es cuando hacemos zoom antes de tomar una foto. Por supuesto que en este caso los resultados no van a ser tan buenos que un zoom real, óptico, con un distinto lente o con una cámara secundaria, pero bueno, habrá que ver si por lo menos está cerca. La cuarta característica es que ahora vamos a tener modo retrato editable, al igual que el Galaxy Note 9, por ejemplo, o el iPhone XS. No hablaron acerca de profundidad, es decir, no sé si van a ser un bokeh que salga bastante bien, como lo que todavía no vieron, porque ya sé que el análisis no lo saqué, del iPhone XS y XS Max. Pero lo que está genial es que, si bien tampoco es nada nuevo, por lo menos ahora podemos seleccionar cuál es el punto sobre el cual se va a hacer todo ese desenfoque. Ah, perdón. Hay una quinta cosa muy importante. Si bien el autofoco en la cámara trasera del Pixel 2 XL funcionaba de 10, ahora al parecer tenemos un pequeño modulito, pues no se habló, no se lo mostró específicamente, a menos que yo me lo haya perdido, que está entre la cámara y el flash, que supongo que se debe utilizar para hacer el tracking. Porque ahora podemos tocar en un sujeto, por ejemplo, un perro moviéndose, y se supone que cuando grabamos video, más allá de fotografía, va a trackearlo de forma más correcta. Una cosa que no mencionaron en la presentación y que lo vi después, cuando hicieron como una demo para la gente que estaba viendo el stream, como yo, que no estaba allá en Nueva York, sino que estaba acá en Buenos Aires, y me pareció increíble, porque la verdad es que no me lo esperaba ni a palos, es que ahora tenemos el flick para pasar a la cámara frontal. No dijeron si para arrancar la cámara se puede hacer esto, o sea, ¿se acuerdan? Como hace un tiempo con Motorola. Bueno, lo mismo ahora. Lo que mostraron en ese stream fue que doble toque para arrancar la cámara y después el flick... ¡No, no te puedo creer! ¡Me estás jodiendo! ¡No te puedo creer! Bueno, está en el Pixel 2 XL también. No sé si es una cosa de... A ver, justo actualizó el sistema antes de arrancar el video. Bueno, genial. A ver... No, pará, vamos a desbloquear porque esto me parece impresionante. Vamos a salir de la cámara. No, es solamente para pasar. No importa, no importa. Por lo menos tenemos eso. Es un golazo igual. Hay una cosa más en la cual podemos dar vuelta el teléfono y apoyarlo boca abajo para que silencie absolutamente todo. Una vez más, nada nuevo. Para aquellas personas que les resulte útil, genial. A ver, que me encantó y que no hicieron mucho énfasis. Son las nuevas carcasas. Hay unas de tela que son preciosas. Están buenísimas. Nunca había una cosa así. Por lo menos no oficialmente de un fabricante. Así que espero, si consigo los Pixel 3 o 3XL, conseguir al menos una de esas carcasas porque qué pinta que tiene. Lo que lamentablemente sigue siendo más de lo mismo es el precio. El Pixel 3XL de 128 GB. Digamos que sería como la versión tope de línea de todo lo nuevo que largaron. Está a mil dólares. Es mucho dinero. Ya sé, el Note 9 está lo mismo. El iPhone XS también. Y son los tope de gama. Pero... Me encantaría que fueran un poquito más baratos. Apenas. Otras cositas menores pero que tal vez a algunas personas les pueda resultar útiles saberlas. Ahora viene con 6 meses gratuitos de YouTube Music. Esto es como para potenciar sus nuevos parlantes que se supone que se escuchan mejor. Ahora vamos a poder hacer uso del Call Screen o Call Screening. En el cual básicamente el Google Assistant atiende el teléfono y transcribe todo y se encarga de una llamada. Por ejemplo, si nos llaman de algún call center ofreciéndonos una tarjeta de crédito que pedimos mil veces que nos llamaran más. directamente hablá con el Assistant y ya está. Eso fuera de chiste va a ser increíble. No sé si va a estar disponible en todo el mundo de una. Calculo que sí o en realidad tal vez va a depender más que nada de un tema de idioma. Por ejemplo, no sé si va a estar disponible en día cero para, por ejemplo, idioma español. No sé. Espero que cuando esté disponible cuando consiga uno por lo menos podré hacer una llamada de prueba de eso porque va a estar espectacular. No lo dijeron pero hay un nuevo Chromecast que no es mejor que el Ultra sino que es como una nueva versión del Chromecast 2. O sea, sale 35 dólares si mal no recuerdo y streamea en 1080p a 60 cuadros por segundo a diferencia del Ultra que streamea hasta 4K. Después tenemos la nueva Pixel Slate que se supone que va a competir contra las iPad Pro con una pantalla con 293 ppi. Se supone que es un panel increíble, excelente. Mostraron a algunos artistas viendo su contenido en ese panel diciendo ¡Oh, es espectacular! Se ve tal cual. Lo grabamos. No sé si tiene que ver con un tema de reproducción de colores porque, bueno, como no la tengo acá delante de mi cara no lo puedo saber. Pero considerando que son 6 megapíxeles en esa pantalla ni siquiera se puede ver contenido 4K de forma nativa que son 8,3 megapíxeles. Así que no sé qué onda todo ese chiste de, pero tal cual lo grabaste porque no es tal cual. O sea, a veces se ve genial, ojo, no estoy tirando abajo al producto, tal vez está buenísimo, pero no es tal cual. También viene con dobles parlantes frontales, viene con Chrome OS en el cual se dignaron a mostrar un montón de novedades y cómo adaptaron algunas aplicaciones y un montón de aplicaciones que están siendo desarrolladas para Chrome OS. Promete, la verdad es que yo nunca lo pude probar, nunca lo tuve ni siquiera delante de la cara así que eso sí es algo que no les puedo confirmar para nada. Pero me parece que se les fue un poco a la mano con el precio, o sea, son 600 dólares la tablet, tiene mucha pinta finita, es hermosa, muy linda todo, pero, 200 dólares por el teclado, 200 dólares, tiene que ser el mejor teclado móvil del mundo, es mucho dinero. Ah, hablando acerca de la Slate, algo que me olvidé de mencionar y que no está ni en la Slate ni en los Pixel 3 ni 3XL, ni siquiera con ese notch gigante, es Face Unlock. ¿Puede ser? Sí, tenemos desbloqueo por huellas dactilares, pero dale, Google, por favor, ya está, ya es hora. Y finalmente tenemos el Google Home Hub, que vendría a ser como el Google Home, o sea, el parlantito, pero con una pantalla. Algo genial, y lo dijeron, es que, a diferencia del portal de Facebook, que salió hace muy poquito, no tiene ninguna cámara, entonces, no vamos a sentir que nos van a andar espiando por la casa cuando no estemos usando el teléfono. Lamentablemente, por supuesto, esto significa que no vamos a poder hacer videollamadas con el Hub, pero no sé si es lo principal, o sea, no creo que esté apuntado a videollamadas, así que, la verdad es que no me pareció para nada malo ese tema de no tener la cámara en el frente. En realidad, lo importante es que hay todo un diseño de la interfaz de usuario que no es exactamente igual que Android, sino que está armado específicamente para algo como este Home Hub, en donde funciona, tiene botones más grandes, es un poco más estético para ese formato, así que, bien hecho. Dos cosas geniales que tiene, primero, Ambient EQ, que funciona, como les comenté hace un rato, lo del Pixel 3 XL en su Pixel Stand, bueno, más o menos es una cosa así, o sea, a la mañana va subiendo el brillo de la pantalla, a la noche lo va ajustando automáticamente, ese tipo de cosas, y lo segundo es que tiene Voice Match, es decir, si le preguntamos Hey Google, decime mi itinerario, nos va a responder aquello que corresponda para la persona que preguntó, obviamente, reconociendo la voz y sabiendo qué persona fue. Después también viene con 6 meses de YouTube Premium, tiene una función que se llama Good Night, que lo que hace es cerrar todo, o sea, si tenemos nuestro termostato Nest, nuestra puerta blindada conectada con internet de las cosas y nuestras lámparas Philips Hue entonces va a apagar las lámparas, va a trabar la puerta de entrada, va a poner el termostato a cierta temperatura, o sea, hace todo solo diciendo Good Night, lo cual está copado, hay que tener todo eso obviamente, pero bueno, es una buena función. Hay otras pequeñas cositas que anduvieron dando vueltas por ahí, pero no quiero extender más el video porque considero que lo más importante en realidad eran los dos teléfonos, de los cuales ya básicamente sabíamos todo excepto el precio. Así que ahora leo sus comentarios, por lo pronto esto es todo, soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos. ¿Este se suscribió? No. No. No.